buenas buenas gente como les va como andan bienvenidos nuevamente a una nueva review del latin linux en esta ocasión vamos a estar viendo la review de linux mint 19.3 tricia una vez que descargamos mediante linuxmint.com la distribución podemos grabar en un dvd o pasarla a una unidad extraíble como un pendrive o como un disco externo realizar el roteo necesario para dicha unidad y nos aparecerá esta pantalla en la cual podemos seleccionar diversas opciones linuxmint es una distro live quiere decir que podemos utilizar todo el potencial del sistema operativo sin la necesidad de instalar absolutamente nada y que modifique ningún archivo en nuestro sistema operativo ya sea devian, Dipping, MyShadow, LineOS o incluso Windows podemos utilizar el sistema operativo completo desde esa unidad de almacenamiento externa o desde el dvd sin ningún tipo de inconveniente nosotros obviamente vamos a realizar la instalación por lo tanto vamos a hacer clic en start linuxmint para dar la continuación de la instalación pero previamente para que vean como podemos utilizar el sistema operativo de manera live bien bueno acá seleccionamos start linuxmint hace la carga del sistema y como podemos ver acá ya tenemos el sistema operativo listo para utilizar ya está no hay más nada que hacer esto es la ventaja de tener una distro live vamos a tener el sistema operativo acá directamente para utilizar sobre memoria obviamente pero no hay más nada que hacer es genial esta opción de poder utilizar un sistema operativo en modo live bueno hacemos clic en install linuxmint para realizar la instalación del disco en el caso de que nos haya gustado bien acá seleccionamos idioma y hacemos clic en continuar en la siguiente pantalla de la distribución del teclado acá nos indica bueno instalar aplicaciones como flash y multimedia que bueno tienen derechos que son privativos y la verdad que yo los instalo de entrada para que sea un poquito más fácil por así decir la aceptación del usuario final más si bien para no tener que andar buscando otras aplicaciones ya que se las instale pero obviamente podemos no marcarla y si queremos ser más turistas bien acá vamos a seleccionar el borrado de todo el disco si vamos a utilizar otra opción bien acá nos indica bueno que vamos a hacer la instalación vamos a borrar el disco y damos que sí y nos aparece la pantalla para seleccionar la ubicación aquí colocamos el nombre de usuario nos indica bueno el nombre del equipo, contraseña y le damos clic bien así de simple es comenzar a instalar linuxmint realmente es increíble es una distribución realmente muy 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 recomendada para aquellos que vienen del mundo de windows y quieren incursionar por el universo de linux realmente es una distribución para mi es una de las preferidas la he tenido instalada en varias versiones y cada tanto le pego una instaladita la pruebo la uso realmente me gusta bastante no ha sido Ubuntu primero linuxmint y en segundo lugar Ubuntu obviamente bueno siempre está instalada mi debian pero realmente es muy 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 amigable y el traspaso al menos a la gente que yo les he instalado linuxmint que venían de windows puro realmente no han notado el cambio o no les ha sido muy compleja la curva de aprendizaje bien vamos a cortar un poquitito el video acá así no hacemos muy largo la instalación y retomamos en un ratito bueno ya falta poquito mientras tanto les comento un par de cositas sobre linuxmint que es una distribución basada en Ubuntu cuya meta es proveer una experiencia más completa y lista para usarse mediante la inclusión de complementos del navegador codex multimedia soporte a reproducción de dvd java entre otros componentes también agrega un escritorio y menú a la medida varias herramientas de configuración únicas y una interfaz de instalación de paquetes basadas en Type linuxmint es muy compatible con los repositorios de programas de Ubuntu en esta ocasión estamos realizando la instalación de linuxmint 19.3 que la pueden descargar desde linuxmint.com esta última versión de mint derivada de Ubuntu es para muchos la mejor para iniciarse en el mundo genu linux sobre todo gracias a sus paneles de control y el entorno de escritorio cinnamon el cual estamos realizando la instalación aquí hace que sea mucho más fácil asimilar debido a la similitud de la gran redundancia con el escritorio de Ubuntu está disponible en 32 y 64 bits y esta última versión viene con una interfaz de inicio renovada para el group y Playman un nuevo reproductor llamado Celluloid que viene a reemplazar el VLSS que hay algunas estenitas ahí de licencia y Xplayer y el Drawing Simple viene a reemplazar a nuestro querido amigo y conocido Gimbo también nos trae unas muy buenas compatibilidades con más dispositivos en lo que refiere a bluetooth a veces que ciertas marcas de celulares o ciertos dispositivos que no se podían vincular bien bueno la gente de Mint ha trabajado muchísimo la comunidad ha aportado muchísimo y se ha logrado una mejora tangible del sistema de bluetooth bueno como les comentaba que su principal enfoque en Linux Mint es ser sencilla de comprender para los nuevos usuarios y no marearlos pasando tantas horas a poner a punto el sistema realmente es muy fácil de configurar esta distro bueno podemos utilizar como entornos de escritorio Cinnamon, XFCE y MATE en esta ocasión como les dije podemos utilizar Cinnamon bueno como un dato como explorador de archivos tenemos Anemo como siempre que es un explorador muy completo y eficaz en Cinnamon bien instalado por defecto yo si conozco y tenemos en esta en base a Cinnamon posee dos interfaces para elegir que es la tradicional que nos muestra un panel pequeño con una lista de ventanas y el clásico el sistema Mint X el cual se incluía en versiones anteriores a las 19 se acuerdan ese tema clásico bueno lo podemos utilizar y el moderno que es el que veremos por defecto que incluye un panel más grande ventanas agrupadas una bandeja de sistema pequeña y un aspecto mucho más moderno obviamente cada uno le puede aplicar el tema que desee y esta distro cuenta con su propio gestor de actualizaciones y cual las clasifica en actualizaciones de software y actualizaciones de seguridad la separa tema muy interesante porque podemos decir bueno a ver me interesa esto o lo es me interesa solamente lo de seguridad y siempre podemos seleccionar lo de seguridad y lo de software quizás no nos interese o tengamos miedo por ahí de actualizar algo y que después no nos funcione bueno lo dejamos ahí stand-by actualizamos mientras tanto las actualizaciones de seguridad el software me está funcionando hoy a mí me ha pasado por ejemplo una vez con cadenlive que hubo una nueva actualización lo instalé le di correr no con linux mint sino con deviant y después cadenlive no me levanto más o sea pude volver a desinstalar todo volver a instalar todo de nuevo pero bueno esto está bueno porque es una opción más la cual nos puede ahorrar bastante bastante dolores de cabeza bueno acá nos dice que ya bueno finalizó la instalación ahora nos pide que quitemos los medios de instalación que realizamos que utilizamos y vamos a dar a quitar esos medios y a dar click en reiniciar bueno acá como podemos ver ya tenemos iniciado linux mint con el usuario que habíamos creado en la instalación colocamos la contraseña bien inicia linux mint y ya lo tenemos listo listo para poder utilizar bueno nos da la pantalla de bienvenida acá bueno nos indica una advertencia sobre el computador de video no necesariamente no necesariamente les tiene que aparecer ustedes yo porque bueno hice la instalación mediante virtualbox como les decía esta es la pantalla de bienvenida y si queremos podemos destilar para que no nos vuelva a mostrar la pantalla de bienvenida y continuamos con el sistema siempre siempre es recomendable luego de realizar una instalación de cualquier registro si hacer las actualizaciones correspondientes para tener obviamente el sistema actualizado de las últimas versiones tanto de aplicaciones como de sistemas de seguridad teniendo en cuenta un poco lo que dije anteriormente de que por ahí algunos no lo quieren hacer bueno esta diversidad de opciones que nos trae que Linux Mint 19.3 trilla que podemos seleccionar que actualice el software o solamente yo en este caso le di actualizar todo para que vean que sucede cuando le dan actualizar todo obviamente bueno nos pide la contraseña que el usuario que cargamos para darnos el permiso de darle el permiso mejor dicho al sistema a que realice dichas modificaciones comienza a descargar los paquetes los los aplica y una vez que finaliza la instalación del software o de los paquetes de seguridad ya tenemos el sistema instalado y con las últimas versiones del software y de la seguridad obviamente siempre nos va a pedir la advertencia que se va a hacer los paquetes que se van a el software que se va a actualizar las versiones etcétera etcétera todo el detalle no va a demorar un poquito dependiendo de la de la conexión internet que tengamos más o menos pero generalmente no demora mucho hoy por hoy con una vez que finaliza bueno nos dice que el sistema está actualizado se encuentra actualizado ya podemos utilizar linux mint de una manera completa con las últimas actualizaciones tanto de software como de las actualizaciones de seguridad bien amigos eso fue todo espero que les haya gustado esta review recuerden dejar sus comentarios suscribirse al canal seguirnos en en las redes sociales recuerden visitarnos en nuestra web www.latinlinux.com suscribanse al canal de youtube que realmente nos ayudan mucho y nos sentimos muy muy contentos al ver que cada día más y más gente se va suscribiendo y van viendo nuestros videos síganos como les dije en nuestras redes sociales twitter instagram miwi mastodont recuerden visitarnos en nuestra web como les dije www.latinlinux.com nos vemos en la próxima cuídense que tengan buen día buenas noches buena mañana chau chau